Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú te escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Ay amor, qué bonito es el amor Se vale cantar si quieren No importa que estemos en este majestuoso teatro de la ciudad Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Me importas tú No se oyes Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Allá arriba Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito ¿Quieres cantar? Estas canciones